¡Winness! ¡Winness! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les pongo trayendo Regresa la barba del viejo Gratis, vamos a ver que pasa Con esa barbita del viejo Y cuando es su fecha De regreso Yo soy el guerrero dragón ¡What the fuck! Si quieres un saludo tan solamente coméntame Salúdame en este video porque yo te voy a saludar Para un próximo video Muy sencillo gente, muy sencillo Antes que todo te pido que te suscribas Para que me ayudes a llegar a 100k de suscriptores Suscríbete y activa la campanita Vamos a hablar de este evento Llamado Torre, Torre del Rey Donde lo más seguro Regrese esta barbita El viejo que vemos ahorita Mismito en pantalla Muchísima gente la estaba pidiendo De regreso, pero lo más seguro Va a estar regresando por esta fecha Que les voy a estar comentando Ahorita mismito En el año anterior del 2021 Estuvo regresando Pues hasta el mes de diciembre Vemos la fecha de regreso Por diciembre Ya sea el 18, 17 Como creo que estuvo regresando Por estos días Y bueno gente Lo más seguro Lo más seguro La barbita del viejo Regrese también Para estas fechas O ya sea que Garena Free Fire Nos sorprenda Y la está regresando Para mediados del mes de noviembre Y casi finalizando Del mes de noviembre Lo más seguro Es de esas fechas Donde va a estar regresando Esta barbita del viejo Y bueno gente Te estarás preguntando ¿Cuántos diamantes Voy a estar necesitando Para sacarme La barbita del viejo? Aquí te estaré diciendo La cantidad De diamantes Lo más seguro Es que gastes Una cantidad De 900 Y algo de diamantes No vas a gastar Más de 1000 Te lo aseguro No vas a gastar Más de 1900 Y algo vas a estar gastando Para poder obtener Esta barbita del viejo Pero en otras novedades Ya sabes que también Cuando regresa La barba del viejo También regresa El cuello Tortuga negro Puede que por esta ocasión Estén regresando Los dos De esta manera Que vemos en pantalla La verdad Que estuviera muy interesante Pero bueno Primero Lo de eso sí Primero regresa El cuello de tortuga Y luego regresa La barbita del viejo Así que el cuello de tortuga Lo más seguro Lo más confirmado Este regresando Para estos inicios Del mes de noviembre O ya sea A mediados Lo más Lo más confirmado Pero en otras novedades Mi crack Hablemos del día sábado Tenemos Rurreta 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 Tenemos ruleta De la suerte Mi crack Ya para poder conseguir El pase elite En descuento Ok El pase elite Que tenemos actual Vamos a poderlo conseguir Con un diferente Por ciento De descuento Ya sea Que te caiga El costo De nueve diamantes Como vemos En esta imagen El pase elite Te va a costar A nueve diamantes Estuviera increíble Que te tocara Con el costo De nueve diamantes De verdad Estuviera potente Mi crack Pero bueno Ya sabemos Que arena free fire A veces no es tan buena gente Y bueno Además en estos eventos Bueno gente Si te cae un diferente Por ciento De descuento Solamente vas a poder Comprar un objeto De la bolsa De premios Solamente un objeto Ya que lo compres Otra vez vas a poder Actualizar Tu por ciento De descuento Pero en otras Novedades Que hablemos El día martes Lanzamiento Del pase elite Se acerca Y bueno Es un nuevo pase elite Que va a estar llegando Ya para este Nuevo mes Que ya sabemos Que es el mes De noviembre Aquí vemos El pase elite La verdad Que está muy bueno Esto esperaba Que llegara Pues para este mes Que estamos actual De Halloween Y día de muertos Bueno de Halloween Porque día de muertos Es para el mes de noviembre Pero bueno Bueno lo esperaba Para este mes Pero bueno Resulta que va a llegar Para este mes De noviembre Aquí lo vemos En pantallita La verdad Que está muy bueno El pase elite Me llamó Y me gustó Y se ve interesante Me llamó la atención Un montón Aquí vamos a verlo Un poquito Todos los objetos Que van a llegar Bueno que llegan En este del pase elite Bueno llegan la verdad Que buenos objetos El pase elite Lo veo la verdad Que muy muy agradable Y muy interesante Por ejemplo Esta banercita Uff está potente Está potente La banercita Y también Las típicas chaquetas Que regalan Que dice Frank Ok Frankiste Ok Frankiste Ok creo que sí Creo que algo así dice Pero bueno Aquí vemos El skin femenino Mi crack Aquí lo vemos En pantallita Que la verdad Está interesante Me gusta Me gusta Me llamó muchísimo La atención Y creo que está muy bueno Para hacer tus combinaciones Aquí vemos Su pantaloncillo Y bueno Sus diferentes partes Más del traje Tiene este cubrebocas Típico Con los cubrebocas De los skins De Garena Free Fire Siempre Siempre los ponen Siempre Bueno ahí vemos No sé cómo será No sé cómo se llamará Pero ahí lo vemos Tiene unas orejitas Que es un gato Algo así Y se ve muy bueno Se ve muy bueno Un batencito También Una camisita Del panze Elite Que va a ser totalmente gratis Para poderla conseguir A llegar a 100 medallas Ojalá que dieran buenas cosas Al llegar a Bueno Ojalá que dieran buenas cosas De los premios gratis Pero siempre dan lo mismo Siempre dan lo mismo ¿Verdad? Bueno otra bannercita Típica Bueno Interesante también Una arma Que esperaba Que tuvieran atributos Pero no tienen atributos Es la SQS Que se llama Voltaje Algo así Y bueno Aquí vemos Una foto de perfil Que esta es Del paquete de skin Y aquí vemos Otra bannercita Y aquí vemos También Una cajita De loot Que vemos en pantalla Y que la verdad Se ve muy bueno Y aquí si vemos A Frankenstein Es Frankenstein Está muy bueno En serio me gustó La mochilita Está más que interesante Miren es Frankenstein Gritando Y le salen como Pues relámpagos De la boca Miren a su nivel 1 WTF Se ve muy buena Su nivel 1 La verdad que me encantó También a su nivel 1 Y a su nivel 2 Y a su nivel 3 Me encantó Esa mochila Se ve potente Una granadita típica Que bueno Aquí vemos El efecto de explosión Está bueno Interesante 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 ¿Verdad? La verdad que me gustó Y hay otras novedades Por acá La tablita También típica Que ya últimamente Está arreglando Por las tablitas Y bueno El paquete de skin Masculino Lo vemos ahorita Mismito En pantalla La verdad que me encantó El base elite Del mes de noviembre Pero en otras novedades Me creo ya sea Para esa nueva semana Que pongan Implementen Este evento De recarga Para poder conseguir Estos variados objetos Que vemos en pantalla Un paquete de skin En evento de recarga Solamente por 500 Demantes Estuviera muy interesante Que llegara de esta manera Este paquete de skin Porque la verdad Está muy bueno Para hacer tus combinaciones Y la skin Está bueno Tiene un buen diseño Sinceramente Ojalá Ojalá Regalaran estos skins Pero ya sabemos Que siempre los ponen De un evento Muy muy caro Pero bueno gente La verdad que están Muy muy buenos Y ojalá que llegue En evento de recarga Para poder conseguir Ese paquetito de skin Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete Si eres nuevo Y nos vemos Para un siguiente video Mi crack Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada